Se da la partida de la segunda del programa. Queda en el último lugar el 3A Gran Can. Va saliendo a tomar la punta por dentro Motoneta. En el segundo lugar se vino ubicando por el lado de afuera Ultra. En el tercer lugar ganando terreno Aloncito. Cuarta Cortesana. En el quinto puesto Sky Royas. Así recorren los primeros 400 metros Aloncito ha dominado. Medio cuerpo de ventaja avanza por fuera Ultra. De la mano con Sky Ronas. Se van en pos de los punteros. Cerca han dejado a Cortesana. Luego Motoneta. Van llegando a la altura de los últimos 400. Ultra y Sky Royas quedaron peleando. Tercera Cortesana. Cuarto Aloncito. En los últimos 200 Ultra por dentro. Sky Royas por fuera. En los últimos 120 Sky Royas por fuera domina. Cabeza Ultra. En los últimos 50 Sky Royas por fuera. Un pescuezo y llegaron. Segunda Ultra. Tercera Cortesana. El cuarto lugar para El Chaski. A continuación Aloncito. Más atrás Gran Can. Penúltima Motoneta de colera Karol G. Gana la segunda del programa. El número 6 Sky Royas. Con la monta de Ángelo Arias. Te juro. Gracias.